¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. Bueno, madre mía. Bueno, muy buenas a todos amigos de Mantelo con el Cine. Yo soy EroDN, aquí en mi canal estoy con el Cine. Casualmente, te hablo relacionado con el Cine. Te he metido en el juego o sistemas de primer personal. Pues un momento. ¿Crisis va a ser Nomad? Yo le decía a Capitán América. ¿Por qué nadie me lo dijo? Debe haber aparecido un idiota. Bueno, básicamente es por esto, ¿vale? Acabo de publicar los hermanos rusos hace una... Eh... Ahorita. Esto me lo habéis pasado a varios. Creo que el primero ha sido Ezequiel. Y nada, he hecho un poquito... Lo que una broma esto. Como si fuese una película de los años 70, ¿vale? De Steve McQueen. Pues nada, Chris Evans. De Nomad. Y nada. Casualmente los hermanos rusos... Los hermanos rusos... Eh... No, esta Fernanda Ruso. Esta quién es? Esta no es... No. Buscando a los hermanos rusos me salió Fernanda Ruso. ¿Quién es? ¿Inquietas? ¿Perseverante? No sé, no sé quién es. Hacele o sí. A ver, esperad. Aquí. Esto me lo comparte... Eda... 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 Que los hermanos rusos han... Han puesto esto. Pero claro, los hermanos rusos... A ver, a ver... Ruso Brothers... Aquí. Que se ha cambiado la imagen de Perzil. Han puesto esto de Winter Soldier. Con un skin muy parecido. Una... Un skin, joder. Parezco esto del Fortnite. Con un diseño muy parecido al Winter Soldier. Pero con... El escudo del... El Capitán América. Así que nada. Bueno, esto ha sido... En México, el hermano ruso. Curioso o curiosen... Eh... ¿Pensáis que estos son bromas los hermanos rusos? ¿Pensáis que nos están diciendo ya... In the face? Que el Capitán América es nómada. Y que en un futuro cercano... Bucky será el Winter Soldier. Os digo que... Les da mucho por compartir cosas fan. Pero ojo... Me lo preguntáis tanto que yo... Traslado la pregunta de los fans que me lo hacen por privado... A vosotros para que me la respondáis en... Público. A mí la verdad... El Winter Soldier como Capitán América... Hombre, en los cómics sucedió. Sí, exacto. Pero como técnicamente el UCM es un terrorista... Para la opinión pública... Por mucho que salve el mundo... Para la gente de... De Norteamérica... Y del mundo... Pero sobre todo de Norteamérica... Sigue siendo un terrorista. Igual lo anuncian después... Que ayuda a salvar el mundo... Y lava su imagen... No lo sé. Me encantaría saber lo que pensáis... Déjamelo aquí en la descripción del vídeo... Por cierto... recordad los sorteos, ¿vale? importantes están en toda la descripción del vídeo y que si, esta tarde seguiré jugando Fortnite con todos vosotros madre mía, que trajín, que trajín que trajín si te ha gustado el vídeo, dale like compártelo, dime lo que piensas suscríbete, activa la campanita madre mía, sígueme por Twitch para no perder ningún directo y de verdad, de verdad cuánto trabajo nos dan los hermanos rusos, ¿eh? madre mía ¿o no? bueno ah, qué aburrido